Hablamos de conjuros y de heridas para contrarrestar las palabras, los ritos, con Marinés Schelta. Estamos en una nueva emisión de Los Ritos, edición número 15, para ser más precisos. Y si estamos en Los Ritos, estamos con Marinés Schelta, que le damos la bienvenida. Hola Juan, saludos a todos. Como dijiste, una nueva edición de Los Ritos y continuamos con nuestro viaje por la literatura de mujeres latinoamericana. Y en esta oportunidad vamos a viajar hasta Panamá para conocer la poesía de Lucy Cristina Chau. Lucy Cristina Chau nació en Panamá en 1971. Fue Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinan en el 2009-2010 en la categoría Cuento. Premio Ricardo Miró en 2008 en la sección Poesía y Premio Nacional de Poesías Joven Gustavo Batista Cedeño en el 2006. Es, además, egresada de la Universidad de Panamá como licenciada en Humanidades con especialización en inglés y tiene un posgrado en Docencia Superior por la Universidad de las Américas. Desde 1993, Chau pertenece al colectivo de escritores José Martín y desde 2010 coorganiza el Festival Internacional de Poesía Arts Amandi. Además, cantó como solista en el disco Vida de Perros de la agrupación panameña Trópico de Cáncer y fue creador y conductora de la iniciativa artística El Cuento de los Martes en el 2003, proyecto que pueden visitar en el blog, también con el mismo nombre, El Cuento de los Martes Virtual. Sobre su poesía, entonces, dice Luis Wong Vega que Lucy Chau es una observadora omnisciente de su realidad inmediata, aunque no una observadora pasiva, porque ella habla de lo que ve y de lo que vive con un leve tono sarcástico, por momentos, o con una poesía que manifiesta sus emociones subjetivas en forma explícita ante sentimientos como el amor, que la ponen a dudar o la hacen resguardar. Vamos a hablar un poquito de algunas de sus obras. Ella publicó La Virgen de la Cueva, que fue el poemario ganador del Premio Nacional de Poesía Joven, Gustavo Batista Sedeño. Y este es un poemario que trata el tema de la pérdida y los desastres que desatan los fenómenos naturales. Algo como el trabajo de campo que le sirvió a Chau para la escritura de este poemario, fue su trabajo en el Centro de Prevención de Desastres Naturales de América Central. Ella dice que, bueno, este trabajo le permitió, entonces, material, o esto mismo, trabajo de campo para la elaboración del poemario. Otro de sus textos publicados es La Casa Rota, que es el poemario ganador del Premio Nacional de Literatura, Ricardo Miró. Y en este poemario ella habla de la casa en tres dimensiones, como la estructura física, es decir, como lugar, como el cuerpo y también como la nación. En estos tres aspectos, el descubrimiento de fracturas y la relevación de la poesía como expresión y cambio personal van a ser, entonces, digamos, los disparadores o los temas centrales de este libro. Maida Watson, sobre la poesía de Lucy y Cristina Chau, dice que ella utiliza el tema de la casa como eje principal, pero además es como símbolo de raíces, como el pasado, como lo maternal, como lo misterioso, pero también como lo femenino, en contraste con lo exterior, que es lo masculino. Algunos de los textos que vamos a visitar nosotros es el poema Estos edificios, y van a ver que en este poema hay, de alguna manera, una descripción sobre la existencia existencia de esos edificios, edificios de barrios ricos, pero también la soledad y la tristeza que esconden este tipo de edificación. Otro de sus textos publicados es Indigentes, y la particularidad es que se imprimieron 100 ejemplares solamente de este texto y se distribuyeron por la ciudad por el Día Mundial de la Poesía en marzo del 2007. La experiencia fue registrada en el blog Indigentes, con el que desde entonces comparte la visión de la autora sobre la realidad de la indigencia como fenómeno social. Vamos a leer nosotros algo de Indigentes. Y después, otra de sus publicaciones es De la puerta hacia adentro, que es el libro ganador del Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinan en 2010, y es un libro de cuentos que reúne 24 historias que tienen como denominador común las vivencias que ocurren en la intimidad del hogar y de la mente y que no necesariamente se cuentan por las imágenes, la idealización del hogar y la familia como espacios privilegiados del amor y la convivencia. Y su última publicación es Mujeres o Diosas, que fue seleccionado para la colección Casa de Poesía del Festival Internacional de Poesía de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica en el 2013. Y en este poemario desarrolla el tema de la mujer desde su visión de las mitologías griega, romana, pero también las mitologías americanas y escandinavas. Y hay en este poemario voces de mujeres que la autora compara con las diosas de la cotidianeidad y que, bueno, nos hablan de sus deseos, los temores y sus historias de vida. Si les parece entonces, después de este mini recorrido por las publicaciones de Lucy Cristina Chau, vamos a leer algunos textos. De La Casa de Rota, este poemario de 2009, leemos el poema que tiene el mismo nombre. Casa de Rota. Solo escuché silencios repetidos Y un eco imitando mi voz dolida Abrí todas las puertas Desperté las luces Abrigué las sillas desnudas Dejé caer la casa Manos de avena Dúgulces, tibias, desechas Dejé dormir las flores Y no volvieron del sueño Cerré las ventanas Sellé la entrada Doblé la espada Divinamente triste Ha llovido la tarde Susurro de adioses Miradas vacías Tengo frío De veinte inviernos Hoy se quiebra el sauce Y estamos secos Mañana La llave me espera Pegada a la puerta Iré a su encuentro Con la huella de siempre El cerrojo domado La alegría extinta Y cinco hermanos Que van a querer Entre todos Tocar lo que se ha ido Estos edificios En estos edificios largos Donde también al sol Se le niega la entrada En estos edificios secos Con olor a jazmín En los que el perro Viaja en ascensor Y la doméstica Llora en la escalera En estos edificios fríos Llenos de dioses Y tremendas hembras Aquí Junto a nosotros En belleza También ocurren Cosas incorrectas Vi caer en bolsas negras Las miserias Escuché del piso Diecisiete Cinco tiros Con tres sorbos De vodka Y volaron Sin fecha Mil palomas muertas Aquí está prohibido Molestar Con lo que digo Ser feliz Aquí se cobran Multas por soñar Se paga un precio Caro por vivir En estos edificios Airosos Con el odio Incrustado en las murallas Son más las risas Que se callan Que los murmullos De amor Del plazo fijo En estos edificios Desmembrados De vida individual Contemporánea De mínima expresión En el saludo De pristina Mirada indiferente En estos edificios De inconscientes Aquí Se mata palos La esperanza Daños a terceros Detonar una bomba Señalar un culpable Mutilar una idea Todos causan daños A terceros ¿Acaso fuimos advertidos? De nada sirve ahora Señalar el pecado Es imposible Amar sin provocar Alguien termina herido En el espejo Sin palacios Héroes Credos Todos Daños a terceros La noche Tú no sabes Lo que es la noche Nico Hasta cuando Anuncian Que no pasarán La pelea Del Kid Wilson Y tu padre No sabe qué hacer Con sus cervezas Heladas Y es entonces Nico Que todo ocurre Es entonces Cuando el silencio Te penetra Y se aloja En tu costado Sonriente Es entonces Cuando llegas A pensar en el miedo Como un extraño Que llega Y se sienta En tu cama Y tú Nico Pensando Lo distinto De ese amanecer Con el recuerdo Del Kid Wilson Dentro de su bata Dando pasitos De baile Al tiempo Que sus puños Cortaban el aire A golpes Tú Imaginando La fiesta De un knockout Nico Dejándote Abrazar por tu padre Como un amigo Bueno que festeja Otra cosa Nico Que festeja La cosa más grande Más hermosa Más linda Y a la vez Sabes Que Kid Wilson Eres tú Es tu padre El día de tu parto Y lloras Lloras Como el día En que naciste Porque no sabes Quién es Kid Wilson Ni tu madre Ni la madre De su madre Pero te aferras Nico Porque es el único modo De no cargar El peso De la noche Y por último Y por último Vamos a leer De mujeres odiosas Su última publicación El altar Si yo hiciera Si yo hiciera Y yo hiciera Y yo hiciera Y yo hiciera Y yo hiciera me daría las gracias incontables veces, me compraría regalos, me otorgaría un diezmo, saldría a buscarme más flores, más candiles, no dejaría que nadie ignorase mi presencia, mucho menos negarme, descreerme, insinuar que no existo, dudar de mi poder, olvidarme. Si yo creyera que existo, que soy por lo menos una diosa, viviría en ese altar, pero saldría todo el tiempo a pasear entre los vivos. Hasta acá entonces, Luz y Cristina Chau de Panamá, les invitamos a visitar su página, sus proyectos, será entonces hasta una nueva entrega de Los Ritos, por supuesto, siempre en la Casa de Restos Diurnos por FM UTN Cordero. When in Spain, for reasons I don't explain, I remain enjoying a brew. Don't duplore my fondness for a thunderdoll, you know how a thunderdoll can lead to a few. And baby, when in Rome, I do as the Romans do. If, perchance, I'm saying farewell to France, and romance drops in from the blue. Si, Ramón, I beg of you please endure, my taking a brief detour, with somebody new. It's just that when in Rome, it's just that when in Rome, I do as the Romans do. And though from Italy, I lie to you prettily, why think of me bitterly, you know that I'm true. Except now and then in Rome, I get that old yen in Rome, and naturally when in Rome, I do as the Romans do. And though from Italy, I do as the Romans do. Happily, best wishes from Napoli, don't cable me snappily, to tell me we're through. Cause once again in Rome, in somebody's den in Rome, well pussycat den in Rome, I do as the Romans disregard the signs and the omens when in Rome, I do as the Romans do. In me, I do as the Romans do. ändical plays unless it ends up in Rome. Be full. stunned one guy yeah 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 okay. I do as the Romans.